Este predio ha encontrado es estremecedor, restos de hombres, mujeres e incluso bebés. Aldo Mesa acompañó a quienes buscan a sus hijos desaparecidos en su recorrido en este lugar que sigue siendo utilizado como campo de exterminio. Este predio es un campo de exterminio completamente, porque aquí se han encontrado los tambos donde incineran a nuestros hermanos. Son los muertos que emergen de la tierra, que esperan a ser encontrados. A simple vista el lugar aparenta ser un terreno más del norte de Veracruz, pero al adentrarse se convierte en una enorme fosa clandestina. En La Gallera, una ranchería del municipio de Tihuatlán, Yadira recorre metro por metro en busca de su hermano Juan González, desaparecido en 2012 en Querétaro. Ella, junto con la Brigada Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, han documentado que, en este lugar, cientos de personas fueron torturadas, asesinadas y sepultadas por Rosetas, el grupo criminal que dominaba la entidad. En esta ocasión se localizaron nuevos restos humanos, lo que indica que desde 2015 se ha utilizado como centro de exterminio. Allá, como pueden ver, son huesos muy grandes. Son huesos como de la pierna. Para desaparecer a las personas, según investigaciones de colectivos de búsqueda y averiguaciones previas, los Zetas utilizaron de manera estratégica esta casa en medio de la nada y rodeada por una maleza abundante que hace imposible su ubicación por tierra y aire. Para Mario, quien busca a Tomás, su hermano desaparecido desde 2012 en Guerrero, esta ranchería es testigo de lo peor. La mayoría fue disuelta en ácido o incinerada para evitar su localización. Esas cenizas son nuestros familiares. Aquí convirtieron a las personas en cenizas. Y cuando vi en desiva quedaban fragmentos de huesos. Aquí desaparecieron. Yo les llamo. Aquí se borraron las personas. En Veracruz las buscadoras intentan localizar a más de 2.000 personas sin rastro, según el reporte del gobierno mexicano. Cifra que forma parte de los 62.000 desaparecidos en todo el país. Actualmente en Veracruz existe una pugna triple entre los Zetas, el cártel Jalisco Nueva Generación y el cártel del Golfo por el control del territorio. En su búsqueda, la brigada ha localizado el peor de los horrores. Ropa de bebés ejecutados, huesos humanos y cenizas que podría ser cualquiera de sus familiares. Restos que serán analizados por la Fiscalía General de la República para acotejar el ADN y determinar de quién se trata. Un proceso que podría tardar meses. Y a los muertos se les entierra, pero a los desaparecidos se les tiene que buscar y hacer volver. En Veracruz, México, Aldo Mesa, Noticias Telemundo.